Feliz está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del autismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció